Para nosotros los hombres trabajadores Ay, voy a tratar de ahorrar unos centavos Para hacer una casa Porque es verdad que estoy enamorado Pero ahora es en serio Para hacer un hogar nuevo Con una muchacha de aquí De allá de mi pueblo De mi propia raza Y como la quiero Le tengo confianza Y por eso primero Voy a hacer la casa Y la voy a hacer aquí en Santa Lucía Para que nada le haga falta Ya que nos organicemos Ay, para que nada le haga falta Ya que nos organicemos Venga, va Ahorita ¿Quién te avisa? Va Nosotros los hombres Como yo soy un hombre de trabajo Puedo pedir viajo Y al que me fie seguro que le pago Ya verán ustedes Adiós Como yo soy un hombre de trabajo Puedo pedir viajo Y al que me fie seguro que le pago Ya verán ustedes Va a sacar unos muebles Aunque sean por letras La cama y la mesa Lo demás comprado Y de aquí a diciembre Ya los he pagado Porque he trabajado Y por eso puedo Todo eso tengo pensado Para que nos organicemos Mare Julio Castillo Todo eso tengo pensado Para que nos organicemos Mi querido Alcalde Reusen Que Dios me le dé larga vida Para que siga complaciendo a su pueblo Dios me lo bendiga Hoy es pronto Ay 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 Para Zayda María Dice Pero ahorita te vas a subir Ella es una mujer muy especial Pa' vivir con ella Me gusta su manera de tratar Es bonita y seria Ella es una mujer muy especial Pa' vivir con ella Me gusta su manera de tratar Es bonita y seria Y es sentimental Lo mismo que yo Y eso me obligó A pensar en serio Por eso la quiero Y le pido a Dios Que él sabe que yo Soy un hombre bueno Fue por eso que te mando Para que nos organicemos Ay, fue por eso que te mando Para que nos organicemos Ay, llame Estás en tu llené Estás feliz Que te manda ¡Aira! 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 ¡Eh, va! ¡Uh! 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 Tiene muchacho, eh! La Unión La Unión La Unión